¿La dirección de construcción y vivienda tiene conocimiento respecto a ello? Desconozco, desconocimiento total. De esta manera responde el gobernador Sosimo Cárdenas ante las presuntas irregularidades denunciadas en el Consejo Regional, demostrando que no hablaría de estos temas con sus consejeros. Desconozco, mal haría estar hablando por demás, es verdad, desconozco. ¿El Consejo no le ha informado? No, en cada caso no me ha informado, seguramente hoy en este momento. Una de las principales deficiencias en las sesiones del Consejo Regional es la ausencia del gobernador regional Sosimo Cárdenas, porque no está obligado a asistir y escuchar las denuncias de los consejeros y sus nueve provincias. Debemos de ordenar la casa, no debemos permitir que sea bajo el sistema, que haya favorecimiento de contrataciones, por presuntas irregularidades que se podría presentar, o sea, también como consejeros ahí vamos a estar. Esta deficiencia se vio marcada cuando el gobernador se le preguntó por el presunto nepotismo en la Dirección Regional de Vivienda. Han pasado diez días y el gobernador desconocería la situación a su director de vivienda al Consejo Regional por el caso del nepotismo de su ex subdirector, la contratación de su entonces cuñado, hecho denunciado por la consejera Lucero Huamancaja. Asimismo, desconoce el acuerdo del consejero de realizar un pronunciamiento sobre su director de transporte, Danilo Carguaz. Involucrado en un accidente que dejó tres muertos. El gobernador Cárdenas manifestó que no solo puede actuar bajo especulación. Lo que pasa es que no podemos hacerlo por especulación. Lo que hay que señalar también tiene derecho a la defensa. Ustedes saben perfectamente que según él, es que él no ha sido digamos el que ha ocasionado el accidente. Él ha sido de segunda, no sé, de llegada como se le dice, no ha sido el primero que ha impactado. Bueno, de antemano es lo que él ha señalado. De antemano está la policía para que nos haga llegar y que dé con las investigaciones. Otro caso que involucra a Danilo Carguaz son las contrataciones a sus proveedores de PASCO. El gobernador espera que su gerente general investigue y le informe sobre algún caso de corrupción. Le he pedido al gerente general si han habido actos indebidos que nos hagan llegar porque han señalado que han habido contrataciones directas, indebidas aparentemente, pero que nos hagan llegar y yo estoy en ese proceso. Apenas yo tenga un caso indebido, este señor puede ser retirado.